Los halcones rojos de Veracruz dieron el primer paso rumbo al bicampeonato. Ayer miércoles, los dirigidos por Eddy Cassiano derrotaron 72 a 58 a la fuerza reje de Monterrey para poner esta serie de cuartos de final 1 a 0 a favor de los actuales monarcas de la liga. Una vez más, los rojos demostraron que con defensa todo se puede lograr, dominando a uno de los equipos más fuertes a la ofensiva, viniendo de atrás y jugando un baloncesto fuerte bajo las tablas para asegurar el primero de la serie a ganar 3 de 5. El día de hoy se jugará el segundo juego de la serie en punto de las 8.30 de la noche a través delgolfo.info.